La verdad es que no puedo arrancarte de mi Es tu amor una trampa mortal para mi Quise volar, quise escapar de ti Imitar la manera que fuera capaz de olvidarte Quise vivir libre por fin de ti Y buscar esa paz que he perdido no se por amarte Y es que no puedo, y es que no puedo Alejarte de mis sentimientos Y es que no puedo, y es que no puedo Es tu amor una trampa mortal La verdad es que me amarras el alma y la piel Es tu amor una droga que mata mi ser Quise volar, quise escapar de ti Y buscar la manera que fuera capaz de olvidarte Quise vivir libre por fin de ti Y buscar esa paz que he perdido no se por amarte Y es que no puedo, y es que no puedo Alejarte de mis sentimientos Y es que no puedo, y es que no puedo Es tu amor una trampa mortal Quise volar, quise escapar de ti Y buscar la manera que fuera capaz de olvidarte Quise vivir libre por fin de ti Y buscar esa paz que he perdido no se por amarte Y es que no puedo, y es que no puedo Alejarte de mis sentimientos Y es que no puedo, y es que no puedo Es tu amor una trampa mortal 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 Es tu amor una trampa mortal